Bueno, te quiero contar que El Potro, artesanías patagónicas para quinchos, es una metalúrgica donde se realizan todo tipo de trabajos relacionados a la cocina gastronómica y artículos para quinchos. Está en la Ruta Provincial 1, en el kilómetro 3098, y por supuesto te podés comunicar vía Facebook, que lo encontrás como El Potro, artesanías para quinchos, o comunicate al 2920 35 39 13. Ahora bien, con El Potro, artesanías patagónicas para quinchos y Mapuchito Noticias, te vamos a dar la noticia del día. Vamos a sortear esto que ves aquí en pantalla, un fogonero mini, que tiene una base de diámetro, un asador regulable, parrilla, pala y atizador. Todo esto completo lo vamos a sortear en Mapuchito Noticias el próximo 7 de marzo. Los que están suscriptos a Mapuchito Noticias en YouTube no tienen nada que hacer, esos participan ya de una, esos ya están participando. Los que no están suscriptos a Mapuchito Noticias en YouTube, les recomendamos que entren a YouTube, busquen Mapuchito Noticias, se suscriben, que es gratis, y van a participar junto a los otros que ya están suscriptos y también están participando. Recordá, esto lo vamos a sortear el próximo 7 de marzo, para que haya alguien de los suscriptores de Mapuchito Noticias en YouTube que se pueda hacer acreedor a este fogonero mínimo. Entrá a Mapuchito Noticias en YouTube, suscribite, es gratis. Solo participan para aquellos que están suscriptos al canal de YouTube, que te repito, te remarco una vez más, es Mapuchito Noticias en YouTube. Entrá, te suscribís, es gratis, y vas a participar de este sorteo del día 7 de marzo, donde uno de nuestros suscriptores será acreedor de este fogonero mini elaborado por El Potro Artesanías para Quinchos.